Doctor Néstor Nerio De la tierra que me vio nacer un día Siento que al cantar por mis venas van Sangre de la sangre de la gente mía Pude descubrir con fascinación A lo largo y ancho de la geografía Que tengo razón pa' poder gritar Que en el mundo no hay tierra como la mía Yo soy sabanero como Adriano Sala Y como el cantar del negro Enrique Díaz Pa' negar mi tierra no me da la gana Aunque de corroncho me tinden un día Me siento más vivo estando en mi sabana Si lejos me muero de melancolía Me siento más vivo estando en mi sabana Si lejos me muero de melancolía Me siento orgulloso de Alfredo Gutiérrez De Calisto y de Peyo Elías De Gilberto Torres, de Adolfo Pacheco Y de Felipe Paternina Me siento orgulloso de Lisandro Mesa Y de Andrés Plandero, mi guía Que juntos soñaron que la cumbia fuera Pa' el mundo lo que es hoy en día La sabana se tiene que unir En defensa de nuestro futuro Porque si algún día llega a morir No nos lo perdona Dios Sabanero soy sabanero Sabanero soy sabanero Sabanero soy sabanero Sabanero como la barca Sabanero como el sombrero Sabanero como la barca Sabanero como mi abuelo Juan Carlos y Omar Friari ¡Qué lindo que Carmen de Bolívar! ¡Esto es muerto! Y Emilio Núñez Impulsando el folclor Sabanero tú que eres como yo Dueño de la herencia que dejó el abuelo Piensas que si un día te toca emigrar No la tirarás al levantar el vuelo Porque donde estés siempre llevarás Tu mochila, tus abarcas, tu sombrero Cuando guapirres y te toque hablar Siempre gritarás que tú eres sabanero Sabanero como Renberto Martínez Que de ser el más sabanero se ata Dueño de los cantos de los más sublimes Que hacen homenaje a nuestra tierra grata Si eres sabanero desde que naciste Llevas un fandango en el fondo del alma Si eres sabanero desde que naciste Llevas un fandango en el fondo del alma Tú eres paseadito, también eres cumbia Herencia de gaitas y porros Hay como el fandango o como el paseo Alegre cual tarde de toros Respeta tu origen, respeta tu ancestro Enséñale a tu hijo el camino Para que el mañana no venga a decirte Que tú le cambiaste el destino La sabana se tiene que unir En defensa de nuestro folclor Porque si algún día llega a morir No nos lo perdona Dios Sabanero soy sabanero Sabanero soy sabanero Sabanero soy sabanero Sabanero soy sabanero Déjate de cuentos y de falsedad Que soy sabanero Sabanero 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 soy sabanero